Estamos haciendo la entrega y formación del mono cepillo 4x4 para lavado de camiones. Mono cepillo 4x4, increíblemente ligero, rápido, silencioso, ecológico, funciona con baterías y es un mono cepillo que te va a permitir, te da libertad para lavar donde quieras y cuando quieras gracias a su sistema de tracción y su movilidad. Un sistema de tracción con unos movimientos muy precisos, lo que hace con que no tengas ningún problema para mover la máquina. Es increíblemente rápido, totalmente adaptado a tu empresa, a tus camiones, a tu bolsillo. Llámanos al 607-400-483 y te enseñaremos cómo revolucionar la limpieza de tus camiones de forma increíblemente rápida, móvil, asombrosamente ligero, muy ligero, movimientos muy precisos. Esa es la tecnología 4x4. Llámanos al 607-400-483 o enviarnos un WhatsApp y te enseñaremos cómo mantener la imagen de tu empresa siempre renovada, limpia y maravillosamente bien de cara a tus clientes. ¡Gracias!